Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario, con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Acuario, y el trabajo. Acuario, dentro de lo laboral, ahora mismo todos los movimientos que tú quieras hacer, los que sí estáis trabajando, tienen la posibilidad de hacer, los tienen la posibilidad de conseguir, tienen la posibilidad de pedir, ¿bien? Así que los que estéis en esta situación, Acuario, dicen las cartas, si estás pensando en pedir un aumento, en probar un cambio dentro del trabajo, es el momento, ¿bien? Acuario, yo no te puedo hablar ahora mismo de una firma de contrato, pero sí te hablo de las comunicaciones con una persona que te llevan a la posibilidad de tener trabajo, eso sí, ¿bien? Entonces, te veo que comienzas comunicaciones con una persona que tú ya conoces, dice estas comunicaciones están relacionadas con trabajo y finalmente como que tú tienes ahí una oportunidad, ¿bien? Acuario, que tenéis un negocio. Dice, un movimiento que hará una persona, una persona que tienes en tu negocio, te hará tomar una decisión definitiva, que marcará un antes y un después, con tu negocio y con esta persona, ¿bien? Vamos a ver de qué se trata esa decisión. Tomas la decisión como con algo relacionado con cerrar esa parte o desistir de esa parte donde está esa persona o desistir de esa persona, ¿eh? Acuario, ya me contaréis, vamos a seguir, seguimos. Vamos a seguir, Acuario, seguimos con el trabajo. Vamos a ver, Acuario y el trabajo. Todos los que estéis esperando solucionar algo en este próximo mes, en estas próximas tres semanas, dice Acuario, tendrás la oportunidad de solucionarlo. Todo lo que sea relacionado con tu economía, ¿eh? Luego, por otro lado, Acuario, las noticias que estés esperando recibir, sobre todo los que estéis en un proceso de divorcio o algo por el estilo, dice, esas noticias vendrán favorables, ¿bien? Entonces, se termina una etapa de salida de dinero, ¿bien? O una etapa de incertidumbre en lo que es tu economía. Yo te podría decir que de aquí a tres semanas sale un triunfo económico, pero claro, un triunfo económico puede ser de muchas formas, Acuario. No tiene siempre por qué ser que vaya a entrar una cantidad de dinero, que también puede ser que soluciones una situación, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Acuario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuarios que estáis solteros. Vamos a ver, Acuario, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Te voy a decir que ahí salen muy buenas energías en las cartas ahora mismo. Te voy a decir que estás con los caminos abiertos, Acuario. También te digo que te veo muy, muy, muy centrado en lo que tú realmente quieres, en lo que tú realmente quieres, en lo que necesitas, como quitando o apartando a un lado lo que sabes que no te va a aportar nada. Entonces esto es muy positivo para ti, Acuario, porque aquí las cartas dicen que comienzas a quererte a ti mismo. Bien, vamos a ver, Acuario, vamos a seguir. Bien, es como de un triángulo amoroso o algo por el estilo, así lo dicen las cartas. O la persona con la cual estabas volvió con alguien del pasado y ha habido un embarazo de por medio. Y esto, claro, para ti ha sido una traición muy grande. Bien, Acuario, pero tu vida sentimental dicen que cambian. Hay cambios en tu vida sentimental. ¿Qué es lo que pasa, Acuario? Lo que te he dicho antes, que estás en un momento de tu vida selectivo. Eso es bueno, bien, Acuario, porque es lo que te estaba diciendo. Donde dice, las cartas decían antes, te apartarás de lo que sepas realmente que no te interesa. Bien, hay gente que no tiene esa capacidad de apartarse. Sigue y sigue y sigue y venga dándose calamonazos en la pared, pero siguen. Pero en este caso es diferente. Acuario, que hayáis pensado un viaje, un cambio de vida. Bueno, ese viaje se va a dar, ese cambio de vida se va a dar. Ahí podría comenzar a cambiar ya tu vida sentimental, sí. Pero también te digo, Acuario, que el cambio de tu vida sentimental también puede estar reflejado con una persona de tu pasado que está en este lugar. Una persona a la cual hace muchísimo tiempo que tú no ves. Vamos a seguir. Vamos a seguir mi queridísimo Acuario, solteros. Yo te digo, si tú haces el cambio. Te veo, empiezas a plantearte el cambio seriamente a lo largo del mes de diciembre. Febrero y marzo serían meses muy importantes para poder realizar ese cambio. Si ese cambio se hace en esa fecha, bien. Yo te digo a ti, Acuario, que tú a lo largo del mes de junio o julio estás conociendo a una persona muy importante en tu vida. Bien. Y podría tener que ver con este sitio o esta persona que hemos hablado de tu pasado. Ojo, que no quiere decir que tú hayas tenido algo con esa persona, también lo digo. Porque las cartas no han dicho en ningún momento, es un pasado amoroso. Dice, tienes que pasar la etapa por la cual estás pasando, estás pasando por una etapa. Bueno, como te he dicho en un principio, estás viviendo, has vivido una traición. Entonces, esta etapa que tú estás pasando ahora mismo es necesaria en tu vida. Pero es necesaria en tu vida para renacer, para coger tu vida con más fuerza. Para saber a quién debes esperar y a quién no. Y esto es muy importante, Acuario. Esta es la etapa en la cual estás. Bien. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario. Yo os voy a decir una cosa, Acuario. Después de lo que habéis vivido, dudáis mucho de que haya una persona para vosotros, ¿no? Como para ofreceros una relación estable. Estos son pensamientos, Acuario. También te voy a decir algo, no te veo que ansías tanto ese compromiso como antes. Y esto también te voy a decir que es positivo, porque cuando una persona ansía tanto una cosa, es como que no llega, ¿no? Presionamos tanto que no llega. Entonces, en cierto modo, el dejar aparte ese superobjetivo de un compromiso, va a quitar tu atención de ahí. Entonces, te vas a liberar realmente. Te vas a liberar, porque claro, date cuenta, es algo que no llegaba. Y cuando uno está obsesionado con algo que no llega, te limita en tu vida, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Acuario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Claridad en la relación. Esto es necesario y esto llega. Claridad en los sentimientos, claridad en la relación, claridad en todo lo que se ha hecho. Lo que no se ha hecho es lo que se ha dejado de hacer, Acuario. Vamos a ver qué más. Bueno, mi queridísimo Acuario, casados en convivencia y novios, dice, se continúa con la relación con una condición. Hay condiciones, necesito ver un cambio. Bien. Entonces, este cambio tiene que ver con la claridad. Necesito tener claridad en este aspecto, en estas comunicaciones que tú tuviste con esta persona que está en otro lugar. Y si yo no llego a saber la verdad de esto, posiblemente siga pensando, que aquí hay algo más. Entonces, ¿se puede dar claridad? Pues no. No. Claramente. Entonces, ahora, si estás preparado o preparada para saber, pues adelante. Si estás preparado o preparada. Si no, no. No pidas esa claridad. O tú o tu pareja. Ya sabéis que estos son tiradas espejo. Vamos a ver, mi queridísimo Acuario, casados en convivencia y novios. Para uno de los dos, existe la necesidad de dar un paso más. En la relación. Pero la otra parte habla y habla de digamos de cara a futuro, de crear ilusiones, de fe. Pero no se llevan a cabo. O sea, habla muchas cosas, promete muchas cosas que no se llevan a cabo. Entonces, siempre estamos como en esa posición de incertidumbre. ¿Vale? Acuario. Ten en cuenta, ten en cuenta, que de cara a futuro llegan cosas positivas en tu matrimonio. ¿Bien? Pero no se puede estar viviendo en lo que pasó, en la pena, en yo quería esto, yo esperaba esto, yo esperaba lo otro. ¿Bien? Vamos a seguir. O en lo que pudo ser. ¿No? Si esto no se hubiera hecho así, mi relación sería de otra forma. Si lo he hecho ya, hecho está. Es lo que yo quiero decir con eso. Lo he hecho, hecho está. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo acuario, casados, en convivencia, y novios. Vamos a ver. Es la necesidad de que de uno de los dos un paso más, de que nos den esa posición, ese lugar. Lo único, que cuando no nos da ese lugar, nos da que pensar que de verdad hay otras personas, o que de verdad está esperando a que se cruce otra persona. Entonces, hay uno de los dos que ya llegará el punto más adelante que en vez de querer vivir la relación, lo que va a querer ser es encontrar un punto de paz con uno mismo sin importarle la relación. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Vamos a seguir. Acuario. Casados, en convivencia, hay novio. Es cierto que hay cosas que se dejan a un lado, que están como ocultas, cosas con la situación económica, y eso nos hace sentir un poco más apartados también de la relación. Es como no quieres compartir conmigo, no es que quiera compartir su dinero o no, en fin, yo qué sé. el que te oculte. No es que te oculte el que te oculte ciertas cosas negativas, o sea, negativas, ciertas cosas con el dinero te hace sentirte apartado de la relación, te hace sentirte que no tienes un lugar en esa relación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estás con una persona y yo te voy a decir mi punto de vista como yo veo esta persona que le gusta tener el control, ¿vale? El perfil que me da es de una persona que le gusta tener el control. Pero tú también tienes control y puedes tener control de otras formas, de otras maneras. No es necesario tener el control económico. ¿Ven? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo acuario, con tu mensaje especial del amor. Acuario, y tu mensaje especial del amor. Fíjate en cosas más importantes. Las acciones que tengan que ver con algo material, déjalas aparte, olvídate de ellas y céntrate en algo más importante que esto. Acuario, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo acuario, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial general. Acuario y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, acuario. Salen buenas noticias, recuperación, eso sí, quiero que os cuidéis las posibles infecciones. ¿Vale? Leves, salen leves, pero que os cuidéis eso. Vamos a seguir. Acuario, seguimos con tu mensaje general. Acuario y tu mensaje general te dice, te dice, Acuario, tomes el camino que tomes para llegar a un triunfo. Hay que pasar por un sacrificio, entre comillas. Cada uno que lo aplica a su historia. Acuario, te voy a dar un número, el número 39 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Acuario, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Acuario, y nos vemos en el próximo video.